Tras el hecho violento registrado en la tienda de uno del barrio Yarima en la comuna 4 de Barranca Bermeja, el teniente coronel Pedro Bonilla se pronunció al respecto y entregó detalles importantes sobre los móviles de lo sucedido. Se presenta un hecho en el cual al parecer por querer hurtar el almacén del cajero al parecer opone una resistencia y pues para no dejar hurtar el almacén le ocasiona un impacto con arma de fuego a la altura de la cabeza. El teniente coronel Bonilla informó que se está llevando a cabo un proceso investigativo para esclarecer los hechos y capturar a los responsables. Además manifestó su compromiso tanto con la familia afectada como con la comunidad en general, asegurando que se da todo lo posible para brindar justicia en este caso. Estamos identificando esto en el video, en videos que la cual ya están siendo entregados a la fiscalía para que en conjunto con ellos podamos dar con la captura de estas personas y pues lamentando el hecho, la Policía Nacional es comprometida y ya habla con la señora Madre, con la señora Jenny, con el papá, el señor John, en la cual nos comprometimos a dar con todas las capacidades institucionales para poder dar con la captura de esta persona. Así que vamos a hacer un tema de una verificación con la alcaldía, vamos a revisar un tema de la parte de pago de la información y que pues que todos, la ciudadanía, haga un llamado a toda la ciudadanía para que nos ayuden con toda la información que requieran y que requiramos y que nos puedan suministrar para así dar con esta captura. Estamos trabajando también en común con la Sijín de Bucaramanga, la Sijín del departamento de Santander, vamos a hacer un trabajo mancomunado con el ánimo de poder capturar a este sujeto y poner a buen recaudo de autoridad. Asimismo, resaltó la importancia del uso de las cámaras de seguridad presentes en la zona, las cuales están siendo analizadas minuciosamente para trazar un perfil de los responsables y avanzar en la investigación. Estas cámaras que están instaladas a lo largo y ancho aquí a Barranca Bermeja, estamos con ese tema, esto es lo que nos ayuda también a hacer elemento material probatorio con el ánimo de poder dar con la captura de este sujeto y pues con otras actividades ilícitas que también se tengan y que han aportado también a desclarecer otros hechos. Las autoridades locales continúan trabajando en conjunto con la comunidad y las instituciones pertinentes para garantizar la seguridad y tranquilidad de los residentes de Barranca Bermeja.